Viernes espectacular de Arena México, este 2 de marzo a las 20.30 horas en la Catedral de la Lucha Libre, Arena México. Primera eliminatoria en busca de los campeones mundiales de parejas del CMLL. Último guerrero y gran guerrero, Sansón y Cuatrero, místico Dragon League, Atlantis y Soberano, Máscaraño 2000 y el alquimista del ring, Hechicero. Recuerden lo próximo 2 de marzo a 20.30 horas, Arena México, los esperamos.